Yo también estoy cansado de ver en TikTok los típicos que bailan y que llegan al millón Las típicas que miran a la cámara sin hacer nada más y que tienen más apoyo que todos Parece que morderse el labio te da likes y salir en bikini está bien visto por los fans Parece que la calidad no triunfa, mi feed ya se derrumba, el para ti pronto será una tumba Por eso te pido que compartas este vídeo, dejando un comentario, dando like o mencionando a tus amigos Que toda la plataforma se entere de una vez, la calidad existe aunque tú no la ves Hay gente haciendo arte y cosas chulas, hay gente enseñando al mundo lo que es la cultura Hay gente valiente que muestra su vida y lo mal que lo pasan cada día Hay gente que muestra sus complejos y aún sale algún hater que los deja por los suelos Seamos sensatos y demos visibilidad a quien la merezca